Ya no quiero pensar en el tiempo perdido El dolor ya se ha ido Por donde tus recuerdos se van ya paré de llorar Ahora yo soy quien río Tú eres como agua de río Fuiste y llegaste al mar El son de las olas, olas Contigo mejor me quedo yo sola Tú ya no me descontrolas Y la noche está para pasarlo bien Ya te olvidé No te dedico más canciones Me liberé Y llena otra de ilusiones Ya te olvidé No vengas con tus intenciones Que yo sé que no son buenas Y que no vale la pena Y que no vale la pena No sé que estás pagando tu condena Me contaron que te vieron y das pena Y es que hablando de mí Que desde que me fui Tú siempre así ya no eres feliz Ya no pienso más No te quiero más No vengas con cuentos que yo sé lo que tú das Yo no ando pensando en ti Yo ya no estoy para ti Ya no pienso más Ya no pienso más No te quiero más No vengas con cuentos que yo sé lo que tú das Yo no ando pensando en ti Pero ya no estoy para ti Entiéndelo Ya te olvidé No te dedico más canciones Me liberé Que llena otra de ilusiones Ya te olvidé No vengas con tus intenciones Que yo sé que no son buenas Y que no valen la pena Ya Oh, oh, oh Y que no valen la pena Ya Oh, oh, oh Que claro Ya no quiero pensar En el tiempo perdido El dolor ya se ha ido Por donde tus recuerdos se van Ya paré de llorar Ahora yo soy quien río Tú eres como agua de río Fluiste y llegaste al mar Y al son de las olas Solas Contigo mejor me quedo yo sola Tú ya no me descontrolas Y la noche está para posarlo bien Ya te olvidé No te dedico más canciones Me liberé Que llena otra de ilusiones Ya te olvidé No vengas con tus intenciones Que yo sé que no son buenas Y que no valen la pena Ya Oh, oh, oh Barely Oh, oh, oh DJ Calde Y espero que seas muy feliz Para que nunca más regreses David Carl Barely ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!